Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Como siempre, un gusto saludarlos para estos picks de la NFL. Ya arrancamos desde la semana pasada, esperamos que les hayan ido muy bien en sus estadísticas, que les haya ido muy bien también en sus pronósticos. Sabemos que todavía la temporada regular apenas está por comenzar, ya estamos prácticamente a dos semanitas de que arranque ya la actividad de lleno de la NFL. El momento más feliz del año, por supuesto, es cuando arranca y el más triste es cuando termina la última jugada en el Super Bowl. Hemos estado siguiendo de cerca algunos de los juegos que se han estado disputando. Recientemente fue la semana 3 de la pretemporada. Por supuesto, estarán viendo los resultados en un momento más aquí a un ladito de nosotros y también algunas de las estadísticas de los jugadores que les hemos estado presentando. Como saben, en estos momentos los coaches aprovechan para poder utilizar a la mayor cantidad de jugadores posible para darle la oportunidad de que tengan, de que se puedan ganar un lugar en el primer equipo. Nosotros, como ya sabían esta dinámica, y si no sabían, si apenas es el primer video que nos siguen en estos picks de la NFL, vamos a tomar tres de los partidos que se están disputando y el resto podrán ver los resultados. También les pedimos que nos ayuden a ir mejorando esta sección de los picks de la NFL, que nos digan qué datos quieren, si hay algunos jugadores de los que quisieran también que nos pudiéramos centrar en cuanto al tema de revisar cómo han estado jugando, cómo les ha ido en esta temporada, que sabemos está por iniciar, pero queremos hacerles la cordial invitación porque ustedes también son importantes en esta parte de los picks, que nos ayuden a saber quiénes son sus favoritos y, por supuesto, cuáles son los equipos más populares. Yo sé que en estos momentos no le voy a agradar a mucha gente porque estoy portando orgullosamente mi sudadera de los aceleros de Pittsburgh, pero no puedo mentir, soy de la nación Steeler, sin embargo, usted le puede ir a cualquier equipo que usted guste y nosotros lo vamos a querer de la misma manera. Pues entrando de lleno ya en materia, vamos a platicar del juego entre los Osos de Chicago y el equipo de los Bengals, por ahí fue la victoria para los Osos de Chicago, que están teniendo una pretemporada pues muy positiva, lleva tres victorias en esta pretemporada, así es de que hay que estar muy pendiente de lo que pueden hacer los Osos de Chicago. Obviamente, sabemos que en pretemporada, la pretemporada luego a veces no es un parámetro tan real de cómo van a estar los equipos en el inicio de las semanas ya de la NFL, sin embargo, puede ser un buen augurio para los Osos de Chicago, que puedan tener una buena campaña y es que se les ha negado, se les ha negado por ahí la oportunidad de poder tener quizá buenas temporadas. Por ese motivo, es que tuvieron también las primeras selecciones del draft y justamente hablando de este tema, Caleb Williams fue un jugador que tuvo participación en este duelo, es el que se perfila para ser obviamente el mariscal de campo titular después de la inversión que se estuvo realizando para tener a este jugador. En este duelo ante el equipo de los Bengals tuvo 13 intentos de pase, logró completar 6 para un total de 75 yardas. Este jugador, Caleb, Williams, que hay que estar muy pendientes de lo que puede hacer, obviamente los Osos hicieron una inversión importante, así es de que si no es titular quizá en estas primeras semanas, seguramente se le estarán brindando las oportunidades a este jugador. Obviamente, el mariscal de campo que tuvo más participación fue Tyson Bag, en este jugador que pudo participar, dio dos pases de anotación, así es de que hay que tenerlo en la órbita para 87 yardas, así los Osos de Chicago con esta victoria de 27 por 3 ante el equipo de los Bengalíes de Cincinnati. Por el lado de Cincinnati, Joe Burrow no tuvo participación en este juego, el que estuvo haciendo las veces de mariscal de campo titular fue Logan Goodsey, este jugador que tuvo 132 yardas, un muy buen rating para este elemento. 17 pases completados de los 25 que estuvo lanzando, no tuvo, tuvo dos intercepciones desafortunadamente este mariscal de campo, hay que estar pendientes de todas maneras de lo que puede hacer, sabemos que el titular por supuesto es Joe Burrow. Noa Caín fue el corredor que más actividad tuvo en cuanto al tema de yardajes, un promedio de 3.5. Entonces, ahí está este duelo, pendiente la afición de los Osos de Chicago, que sabemos que son bastantes los que siguen este equipo por su historia, por su relevancia que ha tenido los Osos a lo largo de la historia. También vamos a platicar en el caso de los Cowboys de Dallas, los Cowboys que estuvieron enfrentando a los Raiders de Las Vegas, un saludo por supuesto a los aficionados de los Raiders, que bueno, en este caso tuvieron una derrota ante el equipo de la estrella solitaria, 27 por 12, y aquí hay que tener en cuenta que Doug Prescott todavía no ha tenido participación en la pretemporada, obviamente está con el tema de la negociación de su contrato, es un tema que seguramente se va a resolver en las próximas horas para que el mariscal de campo titular de los vaqueros pueda estar disponible en este juego. Los que sí ya se están definiendo por un mariscal de campo son justamente los Raiders de Las Vegas, quien van a tener a Gardner Minshew, este mariscal de campo que seguramente usted recuerda porque llevó a los potros de Indianapolis a la zona de playoffs, tuvo participación en este juego, tuvo 95 yardas, logró por aire, 21 pases intentados, 10 completos, no tuvo intercepciones, tampoco pases de anotación, pero para que usted esté pendiente, ya lo decía el coach justamente de los Raiders de Las Vegas, va a ser Gardner Minshew, el mariscal de campo titular, entonces ahí está la nación Raider, esté muy pendiente de lo que puede pasar con su mariscal de campo. Los Cowboys, sin embargo, se llevan esta victoria importante de 27 por 12, aprovechando también que bueno, el equipo de los Raiders no mostró quizá una ofensiva tan poderosa, los vaqueros ya sabemos que se fortalece en este tema de la ofensiva, teniendo obviamente a sus jugadores titulares, los Raiders solamente con goles de campo pudieron abrir o meterse en el marcador los 12 puntos que pudieron conseguir, mientras que los vaqueros de Dallas sí tuvieron algunos pases de anotación, fue justamente el jugador Aiden O'Connor quien pudo conseguir este pase para el equipo, perdón, para los vaqueros de Dallas fue Lance quien tuvo este pase de anotación, Trey Lance, este mariscal de campo del cual se ha hablado, vamos a ver si lo pueden recuperar, tuvo un paso por los 49 de San Francisco y ahí está entonces esperando tener una oportunidad con el equipo de la estrella solitaria. Y para cerrar nuestros tres duelos de la semana, vamos a hablar de cosas tristes y es que necesito aprovechar que traigo por supuesto mi sudadera de los Steelers porque nos fue muy mal, les fue muy mal, ahí sí los Steelers, los aceleros de Pitbull solamente pudieron anotar tres puntos en el duelo que pudieron disputar ante los Bills de Búfalo, sabemos que los Bills son un equipo fuerte, Steelers ha tenido esta pretemporada dos derrotas en los partidos que ha disputado, los Bills tienen marca de uno y uno por supuesto. Por el lado de los Steelers tuvo participación el mariscal de campo Justin Fields, quien pudo completar 11 de 17 intentos en el tema de los pases para lograr 92 yardas. También Russell Wilson, que ahí se tiene la duda de quién podría ser el mariscal de campo titular, me parece que cualquiera de los dos por los que se decida el coach va a tener, Mike Tomlin va a tener participación importante en la temporada. Russell Wilson completó 8 de 10 pases para 47 yardas, obviamente ninguno tuvo pase de anotación, solamente tres puntos tuvieron los Steelers en este juego ante los Bills de Búfalo, están todavía calando el tema de la defensiva y entonces vamos a ver si los Steelers pueden mejorar en cuanto al tema de ofensiva porque se ha visto muy poco en esta pretemporada. Tuvo participación Mike Trubisky, este mariscal de campo que por cierto la gente de los Steelers conoce y tuvo un pase interceptado justamente y también el tema de los Bills de Búfalo que sabemos tiene participación importante y ya veremos cómo va mejorando también a lo largo de esta campaña. Pues sin duda mucha actividad de pretemporada en esta semana tres, ya solamente nos resta una semanita más que se estará disputando la de pretemporada, ahí les van algunos de los juegos interesantes, los Bengals van a estar enfrentando a los Colts, este partido va a ser ya el día jueves en punto de las seis de la tarde, los jefes de Kansas City ante los Osos de Chicago suena interesante y seguramente ya va a haber más participación de jugadores titulares, aquí mencionando algunos de los juegos interesantes para la semana cuatro, Raiders contra los 49 de San Francisco, reiteramos el saludo también para los aficionados de los 49 y los Steelers contra los Leones de Detroit, un partido que suena bastante bastante interesante y así el último juego de pretemporada será entre los Commanders y los Patriotas de Nueva Inglaterra, perdón, esto el domingo 25 de agosto a las seis de la tarde para estar muy pendientes y ya el próximo 5 de septiembre estará arrancando la pretemporada, la temporada regular, perdón, y con esto nuestros picks ya de temporada, esperemos que todos estos datos, estos resultados, estas estadísticas les pueda ayudar a llevar mejor también sus pronósticos. Así llegamos al final de esta semana tres en cuanto al tema de los picks, no sin antes invitarlos a que sigan toda la información, no solamente deportiva, no solamente de la NFL a través de la zona de Zona Franca, nosotros los invitamos la próxima semana, la semana cuatro de pretemporada a estos picks de Zona Franca. Nos vemos. Hasta la próxima.